Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Minecraft y estoy en el servidor Qubecraft, estaba aquí aburrido jugando unas partidillas y de repente me he dado cuenta de que han sacado un nuevo minijuego, así que me he dicho, voy a grabar este nuevo minijuego, a ver que tal es, simplemente una partida para ver como es, y nada chicos, así que voy a traeros el nuevo minijuego que se llama reloj de arena, bueno yo le llamo reloj de arena porque se parece a un reloj de arena y básicamente trata de eso, bueno ahora os explicaré cuando lo veáis. Por cierto, estoy donde los anillos porque nunca he conseguido pasar los 5 anillos en este servidor, que es, tienes que tirarte, dejarte caer ahí dentro e intentar pasar por los 5 anillos, no sé lo que ocurrirá si lo consigo, pero la verdad es que quiero conseguirlo tío, he pillado un truquillo y creo que se hace así, fijaos, creo que hay que hacerlo así, a ver si lo consigo la primera, a ver, venga, 1, 2, 3, no, joder tío casi, en serio, o sea, fijaos, ahí ponen los anillos que he pasado, he pasado 4, me falta 1. Venga, venga, 1, 2 y, uh, me tiro, me tiro, me tiro, vale, hasta aquí todo bien, pero tío, pero quieres tirarte más hacia delante, es que es tonto, a ver, y si es por aquí, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, joder tío, es que ahí ni siquiera llego, a ver, a ver, a ver, tranquilos, 1, 2 y aquí, aquí, pero tío, haz contrapeso, nunca lo he conseguido, en serio, o sea, no, no lo consigo tío, y mira que, uff, uff, no, lo único bueno es que empieza desde aquí otra vez, imaginaos si empieza desde el principio del servidor, entonces ya nunca lo conseguiría, porque nunca lo intentaría, no tío, bueno chicos, chicos, lo siento, voy a hacer un pequeño corte, y nos vemos en el minijuego, porque es que si no, vais a estar todo el rato viendo como me tiro por aquí, y tengo ganas de conseguirlo, madre mía. Bueno chicos, aquí estamos, esperando, faltan 5 segundos para que comience la partida, y bueno, el caso es que no he podido conseguir pasar los aritos, si alguien lo ha conseguido, que me lo diga. Bueno chicos, fijaos, esto es un reloj de arena, vale, fijaos ahí arriba, está toda la arena, y esto es un, pues el suelo, vale, básicamente, y fijaos lo que va a ocurrir dentro de poco. ¡Mira, mira, mira, mira! Ya están cayendo los cuadritos, madre mía tío, hay que tener muchísimo cuidado, vale, vale, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, y los cofres están dando cositas, por ejemplo, tengo una pala, vale, la pala es por si nos quedamos atascados en un agujero, y tenemos que salir, vale, no está mal, aunque, bueno, yo estoy hablando como si fuera un profesional, y como si supiera mucho de este minijuego chicos, y la verdad es que solo he jugado una partida, una, y me ha matado a la primera. Así que, no soy un pro, vale, de hecho, ni siquiera voy a ganar, pero bueno, era simplemente porque quería traeros este minijuego, porque me ha parecido curioso y, no sé, es un nuevo juego en este servidor, y la verdad es que me gusta traer cosas nuevas al canal. Así que nada, ya tenemos dos palas, madre mía, chetaos vamos, eh, cuidado, las cosas como son, o sea, puede que ganemos, aunque es que, no sé tío, ¿veis? Ahí aquí tiene cuidado, pues si te quedas metido en un agujerito, así que mucho cuidadito. Ah, y lo peor de todo, oh, Dios, que tiran lava ahora, lo peor de todo chicos es cuando tiran pociones, lava, monstruos, porque también tiran monstruos y lava, eh, vale, tenemos pantalones, chetados, bien, y tenemos pala, y tenemos manzana, me lo voy a tomar ya, no sé si le hago bien, Pero, desde luego, así soy más fuerte que el resto de personas, joder, tío, venga, tira, 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 tira. Por cierto, antes cuando he jugado a la partida no tiraban lava, eh, tiraban arañas y tiraban también fuego, pero lava no, tío, eso es nuevo. O sea, que cada vez que te metes tiran cosas nuevas. Madre mía, corre, corre, hay que tener muchísimo cuidado a ir saltando por las zonas altas, elevadas, haciendo parkour y nunca quedas atascado, porque si te cae una piedra como esta, ¿veis? ¿veis? ¡Lol! Ya estoy perdido fuego, tío, menos mal que tengo la poción. ¡Oh! ¡Pero no me dura, tío! ¡Me cago en todo! Ya estoy muerto. ¡No, una araña! ¡Madre mía, tío! Vale, un cofre, he visto, un cofre, he visto, un cofre. ¡Oh, ya lo he cogido el chaval ese! ¡Me van a matar, tío! O sea, casi estoy a punto de morir por la lava, tío. ¡Madre mía! ¡Oh, nos vamos a quedar atascados! Aquí estamos. Y aquí estamos. ¡Madre mía! La pala es muy, 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 muy importante, ¿eh? Pero claro, al mismo tiempo... Es que en la lava, tío. Es que con la lava no puedo, tío. ¡Joder! Ya estoy muerto. ¡Madre mía, tío! ¡Nada, chicos! Ese era el minijuego. La verdad es que estaba bastante chulo. Fijaos cómo se ve desde arriba. Van cayendo arañas. La lava no me gusta, ¿eh? Antes me he metido en un nivel y no caía lava. Caía fuego. Antes era más fácil de esquivar y era más fácil de aguantar. Pero bueno, vamos a jugar otra partida de si gano. ¡Madre mía! ¡Chicos, deshazme suerte! Por cierto, este mapa es nuevo, es diferente. Es decir, hay bloques de estos blancos y árbol. ¡Madre mía! O sea, que no sé cómo va a ser, ¿eh? Vale, lo primero de todo, hay que ir por un cofre. O sea, quiero ver un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. ¡No, que me lo han quitado! Vamos a ir por los rincones a ver si encontramos cofres y que la gente no nos lo quite. Vale. ¡Vale, un cofre, un cofre, un cofre! ¡No! Bueno, se le ha quedado una chica. No pasa nada. Vamos a ir por aquí. Vale, vale. Por cierto, ¿salto más o me lo parece a mí? Salto mucho más, ¿no? ¡Lol! ¿Pero cómo puedo saltar tanto? ¡Fijaos! Si estoy llegando a cualquier sitio saltando. ¡Madre mía! Parezco un conejo, tío. ¡Wow, un cofre! Eh, tío. O sea, antes he ido bien, pero es que me estoy quedando sin cofres esta vez, ¿eh? No sé lo que ha pasado, que antes iba muy bien. Me han dado dos palas, me han dado un montón de cosas. Pero es que ahora... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Dios! ¡Tío! ¡Me han tapado el cofre! ¡Dios! ¡Qué grito metido! No he sido yo, chicos. Ha sido una grabación que se ha rayado y ha gritado. Vale, vamos a ver. Es que quería coger el cofre, tío. Me ha dejado todo mal. A ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Qué susto me he dado, en serio. Os lo juro. Iba a pillar el cofre tan tranquilamente y de repente me ha caído algo en la cabeza. ¡Oh! ¡Otro cofre! ¡Una palita! ¡Bien! Pues si nos quedamos atascados. ¡Oh, oh, oh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tío, otra vez la lava, tío. Pero que a quién se la... ¿A quién ha sido gracioso que se le ha ocurrido lo de... ¡Ah, vamos a poner lava! Por cierto, ¿por qué me dan...? Es que, tío, una cosa que no entiendo del Minecraft, chicos, y no lo entiendo... Me piro de aquí que me van a matar. Es por qué nos dan los objetos como espadas, palas y cosas... Madre mía, estoy entre la lava y... ¡Uf! Me piro. Eh, me la ponen en la parte de aquí, tío. Y yo la quiero poner en la parte de aquí, adelante. O sea, es que, chicos, no sé si lo sabíais, yo soy zurdo. Y claro, al ser zurdo... ¡Oh! ¡Ahora caen yunques! ¡Dios, estoy muerto! ¡Hostia! Están llevando yunques. En plan... Madre mía, en plan dibujos animados. Hay que tener muchísimo cuidado, chicos. ¿Cuántos quedamos? Quedamos ocho, tío, pero aquí la gente no muere nunca. ¡Un cofre! ¡Oh! ¡Espada! ¡No! ¡Me he caído en la lava, tío! ¡Me cago en todo, eh! ¡Ay, pero si no muero! ¡Qué fuerte! ¡Tengo invencibilidad! ¡Oh! ¡No! Chicos, tengo invencibilidad, pero me ha caído yunque en la cabeza. Muchísimo cuidado, que con eso no hay invencibilidad que valga. Otro cofre, otro cofre, otro cofre. ¡Ostras! Chicos, sí... ¡Joder, tío, es que no veo nada! ¡Míralo! Ya estoy, ya estoy, ya está, ya la ha fastidiado, ya la ha fastidiado. Muchísimo cuidado, que la ha fastidio, eh. Tranquilo, 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 Enrique. ¿Ves escapando? Aprovecha el bug. Aprovecha el bug, coño. ¡Ahí, ahí estamos! ¡Lol! Lo he aprovechado, lo he aprovechado, lo he aprovechado. ¡Dios! He aprovechado el bug, chicos. Es muy importante. ¡Otro cofre! ¡No, tío, ya me lo han tapado! Es que esto es como el Tetrix también, aparte de un reloj de arena. ¡Oh! ¡Ahora vienen esqueletos! ¿Pero cuánta gente quedamos? ¿En el servidor? Una pala. Me voy a poner esto, porque la verdad es que voy mal, eh. Voy mal, voy mal. Aprovecha el bug otra vez. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Oh, no! ¡No, tío! ¡Ahora sí que no! ¡Pero, tío! ¿Quieres romper esto? ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, qué tensión! ¡No, tío! ¡Es que ahí la va por todas partes y esqueletos! Voy a matar a estos esqueletos. ¡No, tío! Ya me he quedado atascado. Voy a pillar la pala. ¡No! Aprovecha, aprovecha, aprovechalo y... ¡Madre mía, he muerto! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí que he muerto, chicos! ¡En serio! ¡He quedado el tercero o el cuarto! ¡Casi estaba a punto de quedar en buena posición! ¡Dios, y fijaos el nivel! ¿Hasta qué nivel? O sea, ¿hasta qué nivel está subiendo ya? ¡Mira, mira, mira hasta la mitad ya! ¡Madre mía! ¡Está muy chulo el minijuego, chicos! Así que nada, lo tenéis en el servidor de CubeCraft. CubeCraft Games. Es un servidor premium. Es lo malo, chicos. Estas cosas, pues, aparecen primero en el premium y luego ya, pues, lo ponen en otros. Pero bueno... ¡El caso! ¡Oh! ¡Un Wither! ¿En serio aparece un Wither? ¡Fijaos, fijaos! ¡Es un Wither! Y encima, arriba de la pantalla, fijaos, pone Wither, claramente. Alguien ha matado al Wither. ¡Qué pro, chaval! ¡Ha ganado este chaval! ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Mira cómo salta! ¡En serio! ¡Qué chulo! Bueno, chicos, hemos estado a punto de llegar al Wither. La verdad es que me gustaría algún día llegar. A lo mejor traigo más minijuegos de este y llegamos, chicos. Bueno, era simplemente este vídeo para mostraros el minijuego nuevo que han sacado. Está muy chulo, la verdad. Es divertido. Vale, como siempre, jugar con amigos es más divertido. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Hostias, aquí hay un parkour. Cuidado. Y ya me encantan los parkour. Desde que estoy en Geometry... ¡Dios! ¡Que lo paso de golpe! ¡Un segundito, un segundito, por favor! Espera, 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 espera. Espera que lo paso de golpe. ¡Dios! ¡Es que hay un super salto ahí que no me deja pasarlo de golpe! Pero hay que apurar car... Hay que... Hay que apurar carrerilla, hay que apurar carrerilla. Bueno, da igual. ¡Ay, Dios! ¡Que me emociono, eh! ¡En serio, eh! Esto me emociona bastante. Es que esto de pasar los parkour corriendo... Es súper emocionante, tío. Es como que eres un súper... ¡Eh! Vale, vale, vale. Hay un truquito ahí. Se puede pasar todo corriendo menos ese de ahí, tío. El de allá. No sé por qué es, pero esto de aquí está súper chetado, tío. A ver qué pasa, porque yo quiero... ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Bueno, chicos. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Quería traeros ese minijuego. Y dejadme en los comentarios si alguien... Alguno de vosotros ha conseguido pasar los aritos... ¿Vale? Del modo minijuegos de Cubecraft. Porque, de verdad, tío. Es que no lo consigo, eh. Y mira que lo hago muy bien, eh. Salto desde aquí. Desde la parte de aquí. Y intento caer, pero... Pero es que no hay manera, fijaos. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Like y compartid, os lo agradecen mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.